¡Hola virtuosos y virtuosas del canto! El día de hoy tengo para ti una vocalización que te va a ayudar a cantar sin utilizar garganta. Ya hemos estado haciendo este tipo de ejercicios. A veces cantar sin garganta cuesta muchísimo trabajo y por eso es que este canal tiene varios ejercicios con el mismo objetivo. Recuerda que debes practicar este ejercicio con constancia todos los días. Ahorita te voy a explicar cuáles son las reglas para que elabores este ejercicio de manera correcta. Yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music. Muy bien virtuoso, virtuosa del canto. Primero que nada vamos a cantar la siguiente figura melódica. Lo vamos a hacer con M y lo vamos a transformar en ñ. Reglas importantes. La M la debes de cantar muy fuerte. Lo más fuerte que puedas. Después abres la boca, pronuncias ñ, sonríes y abres la boca todo lo que puedas. Es decir, la segunda regla es que el ñ tiene que tener la boca lo más abierta posible. Siguiente regla. Debes mantener una sonrisa. Siguiente regla. Debes de cantar fuerte aunque grites. Y yo te aconsejo que lo hagas de pie frente a un espejo para que puedas observar que estás siguiendo estas reglas. Si por alguna razón te distraes y ya no lo haces bien siguiendo las reglas que te acabo de decir, el ejercicio ya no va a funcionar y no vas a mejorar tu canto. Muchas personas me dicen, es que ya he hecho tus ejercicios y no me salen. Les digo, mándame un video. Y cuando me lo mandan, logro ver que están cometiendo pequeños errorcitos básicos como los que acabo de decir. Es decir, no siguiendo las reglas que yo doy porque se distraen, aunque tú crees que lo estás haciendo bien, pero te distraes y no lo haces bien. Y corrijo y después lo empiezan a hacer de manera correcta y mejoran muchísimo su canto. Entonces ten mucho cuidado con esto. Esta vocalización es una vocalización sin guía, lo cual significa que vas a escuchar el piano y debes afinarte a él. Te voy a hacer un par de ejemplos antes de empezar la vocalización para que sepas cómo debe de sonar. No olvides quedarte hasta el final porque te voy a explicar posibles problemas a los que te vas a enfrentar, cómo solucionar estos problemas y cómo te aconsejo practicar este poderosísimo ejercicio. Vamos a comenzar. Muy bien, virtuoso, virtuosa. Recuerda, esta es una vocalización sin guía. Voy a hacer el ejemplo dos veces y a partir de ahí tienes que continuar cantando tú solo. Ejemplo uno. Ejemplo dos. Va solo. Ejemplo uno. Ejemplo dos. Y va. Que etc. Ejemplo dos. Y va. Gracias por ver el video. 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 Entonces disfrútalo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí están sus redes sociales. ¿Quieres hacer famoso tu negocio? Aquí están sus redes sociales. Hacerte famoso en internet. Aquí están sus redes sociales. También te dejo mis redes sociales. Recuerda que cada red social tiene contenido exclusivo. Estoy enseñando canto, piano, bajo, batería, haciendo reviews. Y blogging. La cosa es divertirnos. ¿Sí o no? Virtuosos y virtuosas. Nos vemos en la siguiente edición. Yo soy Juan Majón. Esto fue Juan Majón Music. Recuerda, la música es un arte para compartir, no para competir. Gracias por ver.